Si dolor no te hace feliz 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 Palabra de cara Esa noche Me provocaste bien en mi No se me muestra En la intimidad Puesto a formar De mi nada Y en ti Yo vivo a soltarte Puesto a formar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No quiero ser feliz Vamos a estar conmigo bueno Gracias por ver el video.